Vámonos pa' Sinaloa, mira que te va a gustar Toda su gente es amable pero más en Culiacán Al llegar al aeropuerto no me pude imaginar Me quitaron mis maletas para poderme ayudar Cuando yo iba caminando la gente decía al pasar Pase por aquí, pase por allá Cuide sus narices, no se vaya a lastimar Pase por aquí, pase por allá Cuide sus narices, no se vaya a lastimar ¡Ahí se va Cheji! ¡Ánimo! ¡Eh, eh, eh! Al salir del aeropuerto un transporte fui a buscar Pero había una fila larga para un taxi a bordar Como hay gente muy amable en la ciudad de Culiacán El pase me lo cedieron y me pude retirar Cuando yo iba caminando la gente decía al pasar Pase por aquí, pase por allá Cuide sus narices, no se vaya a lastimar Pase por aquí, pase por allá Cuide sus narices, no se vaya a lastimar Y pumpe la mofeta O eso, puro chucky Duré una semana entera en la ciudad de Culiacán Me pasé por todos lados, pasé y pasé por acá Ahora vengo de regreso, de regreso a mi ciudad Me compré unos periquitos, de estos no saben cantar A la noche voy de fiesta para volver a empezar Pase por aquí, pase por allá Cuide sus narices, no se vaya a lastimar Pase por aquí, pase por allá Cuide sus narices, no se vaya a lastimar